Parece que estos llevan ya el piloto automático. Un saludo al presidente de la patronal de la CEDEA, Juan Rosel. Muy buenos días, señor Rosel. Buenos días, buenos días. ¿Qué queda ahora? Preparar el salvavidas y ponerse a rezar, ¿no? Sí, desgraciadamente, pues estamos muy cerca de, parece ser, del punto final. Lo que pasa es que hemos tenido tantos puntos finales que a lo mejor todavía queda tiempo para arreglar las cosas, pero difícil. Quedan apenas horas y el 155 es una espada de amocles que en cuestión de horas se pone en marcha. Esta misma tarde se aprueba y mañana se ratifica el final del Senado. Sí, lo que decíamos del abismo, ¿no? Cuando llegas, llegas al abismo, al final, como empiezas a tener un poco de miedo de qué es lo que puede pasar después del abismo, pues a lo mejor rectificas, dar marcha atrás, intentas la última oportunidad. Hay que tener una mínima esperanza, pero siempre hay que tenerla. Pongamos que mañana Puigdemont proclama la República Catalana. Todo apunta a ello. ¿Quién va a reconocer a Cataluña? ¿Nicolás Maduro? Bueno, el problema es que cuando te saltas la legalidad, estás en una legalidad absolutamente fuera de lo normal, pues poca gente te va a poder reconocer, ¿no? Y entonces va a haber un problema de legalidad total. Aquí en España tenemos, afortunadamente, después de ya muy lejanos años de dictadura, tenemos unas leyes, una constitución. Y después una cosa que es muy importante y que muchos olvidan. Estamos en Europa. Europa es nuestro futuro. Europa es nuestra legislación futura. Europa es la región donde le vamos transfiriendo competencias. Y claro, esto de ir marcha atrás es muy complicado. Uno de los primeros en bajarse de este barco, que según la vanguardia nos conduce ya, lamentablemente, a las rocas, fue el conseller Masculley. Él lo advertía en una entrevista a RACU hace apenas unas horas. Decía que Cataluña no está preparada ahora mismo para una independencia real. Nos vamos a encontrar con una independencia simbólica. Y eso va a generar muchísima frustración. Escucha. Si es como el 1 de octubre va animar a molta gente, nos va a deixar tots plenso de moral, un intent d'implantar la independencia frustrará a molta gente. El mandat de l'1 de octubre es sí a la independencia. El mandat de las urnes, de las urnes que van a ser difíciles de posar. Sí, però el mandat és sí. Per tant, has de complir amb el mandat. O no has de complir amb el que et diu el poble. Bé... Quan mirem enrere, quan mirem enrere dintre diversos anys, segurament veurem que part del que ens ha passat és una conseqüència d'una interpretació forçada del 27 de setembre i una interpretació forçada del 1 de octubre. Una de les metes més clarividentes del soberanisme, que se supone que es que se estaven preparando en estos últimos años. Bueno, no existe. El propio Artur Mas dice que no existe, no lo reconoce verdaderamente. No existe, no existe. Es imposible, digamos, hoy en día un Estado no se puede crear de la nada. Por magia, digamos, es absolutamente imposible y, por tanto, no tiene ninguna posibilidad de realismo. El día siguiente decir, bueno, pues aquí empezamos de cero. No, no, no empezamos de cero porque tenemos mucha historia, tenemos mucha legislación, tenemos montones de contratos. Es imposible. ¿Hay un gel suicida en los catalanes que nos lleven a estas declaraciones de independencia que no conducen a nada? Bueno, yo creo que es simbolismo puro. Al final se han visto arrastrados por una marea, después de la marea han venido las olas, las olas al principio eran de pocos metros y al final son de muchos y al final, desgraciadamente, no han sabido saltarse y yo todavía espero y deseo, cada vez con menos esperanza, de que al final se pueda poner en marcha atrás, freno de mano, porque las consecuencias de no poner el freno de mano, pues, realmente son muy dañinas para todos. Y cuando digo para todos, solamente también para los catalanes, pero también para el resto de españoles y europeos, que siempre nos estamos olvidando de Europa. Esto es muy dañino para Europa y Europa al final empieza a estar preocupada con lo que está pasando aquí. ¿Nos podemos encontrar con una república intervenida, con el 155, que conviva con otra república independiente que no reconozca al Estado? Es decir, con dos realidades paralelas, con dos legislacieros paralelas. Una va a ser la legalidad y la otra va a ser puro simbolismo, porque, claro, detrás de este simbolismo lo que no habrá es legislación. Y, claro, un país sin legislación, la democracia sin leyes, pues, deja de serlo. Con un problema añadido, que vamos a empezar a tener muchas protestas en la calle. Nos dicen que van a ser protestas pacíficas, rebelión pacífica, pero no habrá un poder político que de alguna manera monitorice esas protestas. Sin duda, es como es un panorama desconocido hasta el momento, nos vamos a encontrar con situaciones absolutamente que en este momento no podemos ni pensar, ni evaluar, ni ver con qué objetivo, cómo, de qué manera. Los Estados tienen presencia, actúan, funcionan, y eso hace que el resto de la economía, de todo, pues, funcione. En el momento en que eso se paraliza, pues, se paraliza todo. Ya son 1.500 las empresas que habrían cambiado su sede social, que se habrían mudado de Cataluña. El 20% de las más grandes y las que más empleo general facturan una tercera parte del PIB de Cataluña. Usted dice que en estas últimas horas la fuga se ha frenado un poquito, pero ¿qué pasará cuando se proclame la República? Bueno, es que la fuga, es que las más importantes ya se han ido. En Cataluña hay alrededor de 900 empresas, por encima de 250 trabajadores. Esas 900 empresas representan alrededor del 40% del empleo. Las que ya se han ido representan aproximadamente el 30% del empleo. Por tanto, si en el... Una tercera parte. Una tercera parte del total del empleo en Cataluña, sin contar autónomos. Por tanto, esas 1.500 representan una parte muy, muy, muy importante de la economía catalana. Ese ritmo no se puede mantener, porque las más grandes ya se han ido y las medianas, y especialmente las medianas industriales, pues les es mucho más complicado irse, porque al final tienen sus raíces industriales, sus raíces, digamos, de estructuras, de fábricas, de instalaciones, donde están. Y, lógicamente, pues no tienen esa facilidad para irse de un sitio a otro. El vicepresidente Junqueras restaba importancia a esa fuga de empresas. Decía, bueno, sí, se han ido 800, en ese momento solo se habían ido 800, ahora llevamos ya más de 1.500, pero hay todavía 250.000 que permanecen en Cataluña. Claro, son las pequeñas empresas, porque dice el economista Trías Debes que, bueno, son microempresas. El 87% tienen menos de 9 trabajadores. Sí, sí, la realidad es esa. La realidad es que en Cataluña hay empresas con trabajadores hay alrededor de 260.000 y que la mayoría de ellas, como en España, como en Europa, son las empresas entre 1 y 9 trabajadores que representan alrededor del 90%. Esas son empresas, pues una gasolinera, una tienda de ultramarinos, una churrería, un bar, un restaurante, que su círculo de clientela son 100 metros, 500 metros, y no más. El resto de empresas que tienen conexión con el resto de economía española y con el resto de economía mundial, esas son otras y son muchísimas menos, son menos de la mitad de esas que estamos viviendo. Y no es insultar a la inteligencia, decir, bueno, ¿qué más da? Que se vayan 1.500 empresas y tenemos 250.000. Es como decir, bueno, vamos a un partido de fútbol y digamos, y quitamos los delanteros y la media y pretendemos seguir haciendo goles, es imposible. Usted me dice, las empresas que se han ido representan el 30% del empleo, pero de momento los empleos permanecen en Cataluña. Sí, sí, los empleos permanecen en Cataluña, pero las decisiones, los headquarters se van alejando cada vez más de dónde está la fábrica. En este momento empiezan a existir ya muchos proyectos de que se paralizan. Yo tengo en la cabeza, porque me los han explicado en los últimos días, de proyectos de empresas de inversión extranjera, de que tenían proyecto de hacerlo en Cataluña, concretamente en Barcelona, en un polígono de las afueras de Barcelona, y que ya han decidido no hacerlo. Eso la semana pasada. Y desgraciadamente la respuesta final es de que no lo van a hacer y van a hacerlo en Valencia o en Zaragoza, sino lo van a hacer en Francia. Por tanto, cuidado, cuidado, de que esto no es unos ganan y otros pierden, sino que al final perdemos absolutamente todos. Y también las multinacionales, muchas de las multinacionales extranjeras están localizadas en Cataluña, concretamente en Barcelona, y estas multinacionales compiten con sus propias multinacionales, en Milán, en Amberes, en París, en donde sea, y estamos empezando a perder ya oportunidades. Por tanto, eso es gravísimo. Ese 30% de empleo que se habría ido de manera simbólica en este momento, sería la sede social que habría cambiado la empresa, en algunos casos también la sede fiscal, ¿cuándo empezará a traducirse en términos de empleo en Cataluña? Es decir, de pérdida de puestos de trabajo. Esto es automático, estos ejemplos que yo he dicho son automáticos. En el momento que una empresa deja de estar donde está, todos los servicios generados a esta empresa van apartándose cada vez más y eso se va diluyendo. Y por tanto, primero, la parte de las multinacionales es importantísimo que no lo hemos tenido en cuenta y segundo, las propias empresas localizadas en Cataluña que si lo están fuera, todos esos servicios, informática, limpieza, toda esa cantidad de servicios que ayudan a la industria y a establecerse y que no son empleados de la propia industria, van a ir desapareciendo paulatinamente. Hace nada hemos visto un comunicado de la dirección de SEAT diciendo que de momento permanecen en Cataluña a la espera de que cambien las condiciones y haya más o menos inseguridad jurídica. Con la proclamación de la República, SEAT podía replantearse salir de Cataluña o cree que el 155 lo frenará? Bueno, vamos a verlo, pero digamos, lo que sí que está claro es que cualquier empresa y especialmente cualquier empresa multinacional, lo que quiere o que queremos las empresas españolas cuando vamos al exterior es, número uno, tranquilidad y seguridad jurídica. En el momento en que no tenemos ni tranquilidad ni seguridad jurídica ponemos el semáforo rojo y decimos esperamos y no hacemos nada. Y esa es la realidad. Cashabank ha dicho que el traslado no es temporal, de momento no se plantea volver a Cataluña y si nos guiamos por lo ocurrido en Montreal las 700 empresas que se fueron nunca volvieron. Bueno, esto es irreversible. Cuando una empresa toma una decisión tan drástica como es esa por inseguridad subjurídica le tienen que dar muchas razones de peso para poder revertir esa decisión. Por lo tanto, va a pasar mucho tiempo antes de que cualquiera de estas empresas se replanteen la situación y vuelvan a pensar de que es bueno volver donde estamos. Nos preocupa también mucho el boicot. No sé si usted maneja datos. Acabamos de escuchar al presidente de Extremadura decir que ojo con el boicot porque no se perjudica solo a los productos catalanes en una economía global se acaba perjudicando a los productos de toda España y de alguna manera ha feado el tuit de la ex ministra socialista de María Antonia Torjillo que pedía que se boicoteara productos catalanes. Sí, yo no lo percibo y además hay que tener en cuenta una cosa que es sentido común al final los productos no solamente son materia prima sino son materia prima y muchos semielaborados pues para hacer cualquier producto pues necesitas la caja de cartón la caja de plástico y montones de semielaborados para hacer el producto final y estos semielaborados se producen en toda España por no decir en toda Europa por lo tanto cualquier boicot contra cualquier producto va en contra de todos. ¿Qué consecuencias va a tener en España lo que estamos contando? Hablamos mucho de Cataluña pero ya sabemos que en el PIB del 2018 puede repercutir con un descenso de tres décimas por lo menos es la previsión que maneja ahora mismo el gobierno. ¿Podría haber más repercusión? Sí, nuestro servicio de estudios la semana pasada ya puso encima de la mesa una reducción de entre 0,2 y 0,3 décimas pero con los datos que teníamos la semana pasada si esto va increciendo pues probablemente ese descenso va a ser más de dos y más de tres décimas sino un poquito más. Afortunadamente este año estamos planteando de que el crecimiento está alrededor del 3% y una décima dos décimas pues es grave pero no definitivo pero si esto continúa en la misma situación claro que sí que puede ser grave y es una pena porque nos había costado muchísimo volver a la senda del crecimiento volver a la senda de la creación de empleo digamos si un acontecimiento como este es un desastre como este pues nos puede tirar al traste todos esos esfuerzos y esa tendencia positiva que teníamos en los últimos años. ¿Tiene usted más cifras del deterioro económico que nos está comportando esta situación de inestabilidad política más allá de ese fregazo digamos en el crecimiento? Lo que hay son los datos pues los datos de consumo eléctrico los datos de consumo pues de comercio textil los datos de consumo de gas los datos de consumo en las autopistas todos estos son negativos lo que pasa que son muy negativos en las últimas 2-3 semanas hemos de tener un poquito de tiempo para poderlos tener con clarividencia pero son datos negativos y la tendencia es muy mala y que van a afectar negativamente esto sin duda alguna esa es la percepción que tenemos en este momento como catalán entiendo que a usted le tiene que doler muchísimo la aplicación del 155 después de 40 años yo creo que en Cataluña hay mucha gente que estamos en situación situación de shock en situación de tristeza profunda y después también hay un tema muy importante que estamos viendo como delante de nuestro pues se están desgarrando muchísimas relaciones humanas y muchas familias donde pues hay generaciones distintas generaciones que vienen de distintas partes de España y que están teniendo pues enfrentamientos no personales pero enfrentamientos de formas de pensar distintas y esto está afectando pues a la relación del día a día eso no había pasado hasta hace unas semanas y en estos momentos desgraciadamente está pasando y eso pues esto es mucho más importante que la reducción del PIB estamos fracturando una sociedad de arriba a abajo y de este a oeste y eso es dramático y eso va a ser muy complicado y vamos a necesitar no años a lo mejor vamos a necesitar como mínimo una generación para poderlo volver a resolver ¿Se acuerda del vaticinio que hizo en su momento José María Aznar antes se rompera la sociedad catalana que España? Bueno creo que digamos estamos en una situación de que las interrelaciones de Cataluña con el resto de España son tales y tanto tales de que al final es que lo podemos romper todo no solo la fractura social en Cataluña nosotros en Cataluña cada día hablamos con el resto de España sin duda alguna hay proveedores hay clientes hay familiares y empezamos a ver pues las tensiones que hay en un sentido y otro porque muchas veces no entendemos lo mismo digamos yo siempre lo digo en Cataluña normalmente no se tiene la más puñetera idea de cómo van las cosas en Madrid y en Madrid no se tiene ni idea de las percepciones y qué es lo que está pasando en Cataluña y esa este no entendimiento de las cosas pues al final nos ha llevado a la situación en que estamos hoy en día y a usted esa bipolaridad no le afecta mucho también en lo personal tremendo porque usted es un catalán en Madrid que a veces se encuentra efectivamente con mucho desconocimiento y en algunas ocasiones con pocas ganas de entender sin duda alguna sin duda a todos los que estamos aquí que vivimos aquí en Madrid medio vivimos en Madrid pero que conocemos mucho Madrid yo Madrid lo conozco desde pequeñito yo estudié en la universidad en Barcelona y también la estudié aquí tengo montones de amigos aquí y muchas veces es difícil explicarles lo que está pasando en Cataluña pero a nivel familiar a nivel de mi grupo de amigos en Barcelona de mi grupo de amigos del colegio de la universidad es que la sociedad está partida está partida prácticamente al 50% y personas con las que tienes un cariño inmenso porque son familia pues que opinan blanco y tú opinas negro en mi caso no ha pasado nada pero conozco casos abundantísimos en estos momentos donde la fractura emocional la fractura familiar pues es realmente es un hecho la pregunta es ¿se lo puede explicar usted a sí mismo? porque a mí a veces también me cuesta explicarme lo que está pasando en Cataluña muy difícil digamos es fácil explicarlo allá pero al final lo que dices es que en Madrid no nos entienden pero claro aquí en Madrid dices bueno es que también nos explicamos muy mal y ese es el gran problema digamos yo creo que hemos perdido muchísimo tiempo y no hemos puesto el tema encima de la mesa hasta que al final pues no ha habido solución de ir hacia atrás y en este momento estamos en un grandísimo por decirlo en pocas palabras un lío monumental de difícil solución y no tiene la sensación de que se está cumpliendo el guión soñado por la CUP cuanto peor mejor empresarios fuera de Cataluña yo creo que la CUP es lo peorcito que hemos tenido desde el punto de vista económico social para fragmentar la sociedad también desde el punto de vista económico ¿por qué? porque ellos son revolucionarios lo dicen y se ufanan de serlo lo que pasa que es de aquellas revoluciones que dices bueno y me explicas qué es eso de la revolución yo creo que hoy en día la evolución es lo más importante las reformas son más importantes y digamos ver cuál es la sociedad que tenemos en este momento cuál es la que teníamos hace 20 años 30 años en España en los últimos 40 años hemos hecho un cambio espectacular en positivo digamos va a salir en todos los en todos los libros de texto esperemos de que no digan esos libros de texto dentro de unos cuantos años y lo que hicieron en 40 años lo destruyeron en 6 meses me dibujo un peor escenario del que me dibujaba Gai de Montellana porque Gai de Montellana hablaba de dos generaciones yo me habla de 6 meses después de 40 años después de 40 años hemos hecho un crecimiento espectacular miremos los datos como los miremos y el deterioro puede ser muy evidente y por eso yo todavía tengo esperanza de que entre todos seamos capaces de buscar soluciones que no es única soluciones percepciones digamos y también voluntad de entendimiento por parte de todo el mundo porque el 155 es un apaño pero no resuelve absolutamente nada bueno el 155 lo pusimos en la constitución porque lo teníamos que poner y que en un momento dado pues lo copiamos de otras constituciones europeas pero el problema se tiene ahí con la idea de no aplicarlo nunca claro y en el momento que lo tenemos que aplicar en la práctica pues es tremendamente complejo y tremendamente difícil y hay interpretaciones de todos los gustos ¿qué va a pasar cuando en la aplicación de ese artículo se encuentren con una la verdad es que no lo sé por buena parte de los directores generales veremos si son subordinados ya TV3 y Cataluña Radio están diciendo que no van a cumplir las directrices eso es lo que tenemos que ver como se pone en práctica un el 155 un artículo que son seis líneas y que estas seis líneas dependen su interpretación y dependen su puesta en funcionamiento de cómo arreglamos o empeoramos digamos la situación que tenemos en Cataluña por tanto hay que hacerlo con mucho cuidado con cirugía con el bisturí lo más fino posible y eso va a ser complicado y va a ser difícil porque se haga lo que se haga siempre habrá unos que te digan que está mal hecho claro porque el mensaje que se lanza desde el independentismo es el 8% que es el Partido Popular en Cataluña va a dirigir la administración catalana se ha liquidado el autogobierno y además lo van a teledirigir desde Madrid le digo los argumentos que se están manejando aquí la ley es la ley la ley hay que cumplirla digamos sin leyes no hay democracia y por tanto nosotros tenemos un gobierno en Madrid independientemente de que sea el Partido Popular o que en este momento gobernara el PSOE son los que tienen que hacer lo que tienen que hacer porque el gobierno tiene que cumplir las leyes lo que no puede hacer es dejar de cumplir las leyes a pesar de que sea muy difícil el peso del Estado en Cataluña es sumamente residual solo el 9% bueno el Estado en Cataluña desde el año 78 en España ha transferido alrededor de 2.000 competencias de las cuales 200 en Cataluña y fue de los primeros Cataluña en recibir este traspaso de competencias empezando pues por la educación la sanidad pues el INEM el INSALUD la educación de universitaria no universitaria y tantas otras competencias por tanto es muy importante pues la presencia la presencia del Estado pero es que la generalidad es Estado por tanto yo creo que lo que hemos de ver de que el Estado es el Estado local el Estado autonómico y el Estado central la suma de todo eso es el Estado pues en unos minutos nada en apenas 8 minutos vamos a conocer los datos de la EPA parece que van a ser buenos bueno está clarísimo la tendencia la tendencia la tendencia es buena la tendencia es positiva vamos a bajar pues alrededor del 16% y probablemente de lo que nosotros teníamos previsto es de que probablemente a final de año nos íbamos a ir pues incluso por debajo del 15% yo creo que este es un dato importante un dato positivo y que este año ¿por debajo del 15%? a final de año y que probablemente y que probablemente este año pues superaremos los 500.000 empleos que después de dos años en esos números pues realmente es un éxito importante pero todavía estamos lejos de llegar pues a los a los 20 20 millones y medio de personas trabajando en España que es el objetivo pues señor Rossell muchísimas gracias por acompañarnos y que Dios nos deja confesados me parece ponemos en marcha la cuenta